Iván Gina, televidentes, muy buenos días, pues nos encontramos con el director de medicina legal, Carlos Valdés, quien entregó un balance sobre los delitos contra la mujer, homicidios y el tema de abuso sexual. Doctor Valdés, ¿nos puede entregar un poco esas cifras? ¿Cómo se movieron este año? ¿Ya cuántos casos se han reportado de homicidios contra mujeres? Bueno, el balance que hace el instituto es muy preocupante. En lo corrido entre enero y febrero de este año, son más de 18 mil mujeres que han sido violentadas de diferentes maneras. Esto significa que más o menos 13 mujeres por hora en Colombia se violentan de diferentes formas. Doctor Valdés, en el tema de abuso sexual, ¿cómo se encuentra el país? ¿Cuántos casos se registran a la hora? ¿Cuántas niñas son violentadas? El abuso sexual ha sufrido también un gran incremento. Estamos reportando que en niñas de 0 a 4 años por hora, 5 niñas son violentadas. Que en niñas entre los 5 y los 9 años por hora, 13 niñas son violentadas. Y en niñas entre los 10 y los 14 años por hora, 23 niñas son violentadas. Doctor Valdés, muchísimas gracias. Bueno, esa es toda la información desde el Centro de Bogotá. César Melo para Noticias del Mediodía.